Esta es la máquina que se trata de que sirve un vaso de agua, entonces eso es cuando aquí comienza, tienes la necesidad de tomarte un vaso de agua cuando llegas de trabajar o de hacer alguna actividad, por lo regular en la noche, prendes el foco, entonces se ilumina y de aquí ya va a haber una liga, el foco se va a calentar por la misma luz, la botella va a estar pesada, entonces va a estirar la liga y la liga se va a reventar, va a caer, aquí va a haber una tabla que va a estar, lógicamente va a estar abajo, pero ya cuando caiga la botella la va a subir, entonces va a tener una cuerda, aquí va a estar una caja con una pelota adentro y la cuerda al momento de flexionarla, se va a adelantar la compuerta esta, va a salir la pelota, le va a pegar a los dominó, este dominó le va a pegar a este rombo, el rombo va a tener una bola arriba, entonces va a caer y va a empujar la troca y va a topar con la pared la troca, entonces se va a sostener justamente en donde pasa el lazo, este lazo para con la vela quemarlo, entonces como este lazo está teniendo una tensión por el contrapeso que está aquí, al momento de quemar el lazo se va a liberar y el recipiente este que estaba derecho se va a voltear y va a servir el agua al vaso Mi máquina de envuelve se llama palo sediento y lo que hace es que cuando prendes el poco se reventa esta liga, la botella que está aquí le va a pegar al palo que está acá abajo, aquí abajo hay una naranja, una naranja se va a liberar y va a tirar todos los dominó, la va a pegar a la taronja, le va a pegar al carro, el carro va a tener encendida la vela, que este va a correr hasta aquí, va a quemar el hilo, como el hilo está tensionando esta, guarda, que pasa por esta polea, el agua se pesa, entonces al quemarlo va a liberar y el agua se va a caer en el vaso Ay, tiene mucha sed pero quiero bañarme a la vez, bueno, me quitaré la ropa y esperaré a que mi máquina lo haga por mí ¿No? ¿Están en situaciones? Ah, que rica mire mire rica sup rap mire ov红 Gracias.